1, 2, 3, 4 Tipo popular Donde quiera que hay rumba No suele faltar Con su conga entre las piernas Santoja repica allí Tremendas ruedas le hacen Y el ven ven va a comenzar Yo soy del barrio mi socio Su coro suele cantar Que magia la desantoja Para poner a la gente a gozar Pero que magia la desantoja Para poner a la gente a gozar A la alegre Saraguay Saraguay También repica el bobón Sabe tocar timbal también Saraguay Cuando la gente lo rodea Le hacen coro Le hacen coro De esta manera Ay pero que Saraguay Pero que chévere Ay saboso Ay ya Para poner a la gente a man Paraná Miren Bien Todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!